Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana Ecuador y la mayoría de los países de la región cree que la universalidad es el centro neurálgico del sistema y sobre todo un factor de legitimidad por eso ha propuesto en varias oportunidades acciones para ratificar con la firma y aceptación de todos los estados cada uno de los instrumentos de derechos humanos que opera en la región asimismo podemos entender y respetar la decisión de uno o varios estados que no quieren formar parte de estos instrumentos y acaso de no reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero es imposible aceptar que sigan siendo parte activa del sistema o que definan o bloqueen sus procedimientos incluso es injusto que no se revise al detalle el tema de la financiación de las relatorías solo por la negativa de algunos países que sin ser parte del sistema si las financian Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana